Talento Bolivia Los ánimos en Talento Bolivia se vieron caldeados cuando Amauta, jurado de la competencia, no doblegó sus comentarios frente al cuerpo de baile del programa. Nos ponemos zapatillas como la que él quiere, nos vamos a rebalar y en vez de ayudarle, más allá nos vamos a perjudicar a los chicos. Ojo que yo no hablé de que si usaban zapatillas o no usaban zapatillas, lo que yo vi que había descoordinación en el tema de vestuario. A esta pelea también se sumaría Shakira, ella los calificó con un 1. ¡1! ¡Kakira, 1! ¿Cómo es lo que piensa ella, lo que dijo ella? Sí, porque la verdad no me da igual, o sea, no me afecta ni nada, la verdad. Y sé cómo bailo, porque sí bailo, me paso clases y sí me pusieron bailarín. Nosotros no tenemos para hacernos traje maravilla, porque la verdad es que no da para cambiarnos toda la semana, así que me da igual el 1. Armando y Carlos denunciaron a Ángela por no haber llegado temprano a los ensayos. Según ellos, no se hacían responsables por el resultado de su coreografía. Ha llegado un poco tarde a los ensayos, entonces hemos querido coordinar con ella el tema de los pasos. Como ella llegó tarde, vamos a ver, ojalá que salga, que pedimos a Dios que salga bien, porque nosotros la esperamos, casi una hora, dos horas la hemos esperado, pero desde las 11 de la media estamos yendo y llegó casi a las 3 de la tarde, a las media. Así que tuvimos poco tiempo para ensayar, ojalá que salga bien. A los pocos minutos se vendría el duelo entre Ángela y Abraham. La Teresita, como le decimos de cariño, manifestó encontrarse adolorida y además respondió a las críticas de Armando y Carlos. Yo lo que dije a niño está bien, porque de todas maneras, como dije, yo no tengo tiempo, pues estudio. Y yo les dije eso al principio, así que si fuera posible yo armar mi coreografía y luego venir a enseñar. Sorpresivamente la persona que dejó a todos con la boca abierta fue Abraham Justiniano. Él alcanzó una puntuación de 39 puntos. Me salió bien como quería y también ensayé mucho y eso fue el beneficio que tuve y todo muy bien. Le voy a dar la cara por Guarnes, por esa gente linda que me apoya y todo. Los bailarines de cómplices lo anunciaron. Ángela se batirá en duelo con Jessica. Señora, ¿qué tal le pareció la participación en su hija? Muy bonita, me gusta, porque sé que ha hecho un esfuerzo, pero que ha dado todo lo que ella ha podido y sé que lo ha hecho bien. La verdad, sentirme mal no creo, bien más bien diría yo, porque es una parte de un esfuerzo donde pondría yo para ver si es que realmente lo tengo el talento y aunque no lo tenga, lo voy a platicar. ¿Algo que vayas a hacer con respecto a la lesión que tienes para mañana? Vendarme nomás el pie con mi tobillera y tomar este calmante, no me queda de otra. Talento.